Esto es la calle Londres en el centro de Santiago de Chile. Y esto es la capital de Inglaterra, ¡Londres! ¡Lo logré! Y aquí estoy, me di un salto medio extraño, llegué el día de ayer acá a Londres, pero recién hoy día salí a grabar porque llegué tarde y fue toda una aventura que después se las voy a narrar un poquito. Pero buenísimo, estoy feliz, 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 feliz. Ya hice una grabación de un evento muy interesante y lo voy a subir después. Pero ahora, en este momento, voy a ir a ver una obra teatral completamente en inglés que compramos antes de venirnos para acá. Y hasta me llegó la notificación para que no se me olvide que soy día a las 8 de la tarde. Así que esa es la emisión de hoy. ¡Ver teatro! ¡Ver teatro alrededor del mundo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 A huge round of applause from fantastic Seraphina and Phoebe . Won't everybody be a round of applause? Because that was their first ever massive gig. How well did that do. Over there, it's amazing, that was our first gig. They entered a competition and they're singing in Trafalcar square in front of you lot. What was your first gig? Well my first gig was bigger than this. ¿Eso fue? Sí. Yo era siete años y había tomado una pintura de Guineas en mi casa de Junes, y entré a la mesa y canté «It's Not Unusual» por Tom Jones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!